En el día de hoy te presentamos una cobertura especial en torno a la fiesta de la Santa Cruz desde las bajadas al templo el día de ayer hasta hoy su misa Hoy se presentó la nueva mesa encargada de la próxima fiesta en el mercado municipal Emiliano Zapata Agradecerme a todos ¿Qué tal? Tenemos la información el día de hoy 3 de mayo Hoy parte de los avances que tenemos en materia informativa Gracias a la gente que nos sigue larguamente a través de YouTube La voz y imagen de Polandero e intervenciones en vivo en el Facebook Llevadas por Voto Universal Hoy como otros años el día 3 dedicamos una transmisión a un programa especial Por motivo de la fiesta de la Santa Cruz que inició con el novenario Que estemos presentes en bajadas de las cruces en el novenario Pues hoy le presentamos un programa especial dedicado a la Santa Cruz Antes que nada felicidades a todos los trabajadores de la construcción A todos los bañiles de parte de Voto Universal Y canal 2 que le hayan pasado y se la pasen lo mejor este día de los albañiles Vamos a ver nuestra información Ayer por la tarde estamos cubriendo la bajada de las cruces al templo A la parroquia del Señor de la Salud Vamos a ver cómo ha traído la Cruz de Jeroche y la Cruz del Saucito Bien así es como el día El día de ayer le comentaba Van a llevar las cruces, la Cruz de Jeroche Voy recordando al amigo Jove Jove Adame, gran amigo Que Dios lo tiene en su reino Es así como se retomó después de dos años prácticamente Es una fiesta grande Si se hizo la fiesta aquí en Jeroche Pero no como estos años Como este que se retoma la fiesta Llevando las cruces a la parroquia del Señor de la Salud Con la presencia de las Juárez y la banda de música Esto es nuestro Pulandiro Bendito Dios que se retoma las fiestas ¡Suscríbete! Así se retoma la fiesta de la Santa Cruz Símbolo de redención Día 2 previo al día de hoy, día de la Santa Cruz Estas son nuestras fiestas Nuestro Pulandiro Foto Universal presente En las transmisiones en vivo Y en las fiestas de mayo 2022 Saludos Juan Martínez Lorena Aguilar De Sacramento, California Esto es nuestro Michoacán Nuestro Pulandiro Gracias por su comentario Saludos Raya Saludos Raya Saludos Raya Pon tu salud en nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos con los mejores especialistas Y urgencias las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología de punta En rayos X digitalizados Tomografía Ultrasonido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado a las 24 horas Áreas verdes Para recuperación del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Pulandiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Pulandiro Gran cantidad de personas Así mismo Ayer por la tarde Se esperaba la bajada De la Cruz Grande La del Cerrito A que más gente Busque estar presente Y ver esta bajada De la Cruz Que es emblemática De nuestro Pulandiro Vamos a ver la bajada De la Cruz del Cerrito Así como también La del Cerro del Tepeyac Allá cercano al Santuario De la Virgen de Guadalupe Esto es nuestro Pulandiro Nuestras fiestas de mayo Por lo menos location ¡Gracias! ignoria ConnueDon La Misiones Especiales Recuerda las fiestas de mayo Se viven en Canal 2 La Misiones Especiales Y así podrán aumenta las cruces Rumbo a la panoja de nuestro Cristo milagroso El señal de las facultivas Durándole sus fiestas de mayo A través de Canal 2 Esto es nuestro programa de nuestras fiestas Foto Universal presente en saluciones en vivo ¿Van a pasar la carpa? Ven, se peste, vamos, orejos ¡Paso! 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 Buenas tardes. Mire, quiero que hoy tengamos muy presente esto. Hoy venimos a traerle al Señor de la Salud nuestras cruces. ¿Recuerden, hijos? ¿Quién cargó la cruz para salvarnos? ¿Quién? Jesús. Por eso, fíjense bien, no le venimos a pedir que haga nuestra cruz como la de Él, porque si no, no podemos. Lo que le venimos a pedir es que nos dé la fortaleza suya para cargar nuestra propia cruz. A ver, chaparros, la cruz de ustedes, de los muchachos, ¿cuál es? Es echarle ganas a la escuela, ayudar en la familia. Cada uno lo que tenemos que hacer, hacerlo con mucho amor. Así que eso le pedimos, Señor. Dame mucha fuerza y mucho amor para llevar mi cruz. Y que le decimos, Señor Jesús, danos mucha fuerza y mucho amor para llevar nuestra cruz. Pedimos con mucho cariño por todos los que se dedican a la construcción, por ellos, por sus necesidades y por sus familias. Pedimos, Padre, que bendigas a estos hijos tuyos, que hoy se presentan delante de ti para que nos ayudes a llevar nuestra cruz con fortaleza y amor. Que ese signo sea para ellos una invitación a realizar siempre con amor su trabajo, su entrega y su servicio. Líbranos de todo peligro y de todo mal. Porque es Cristo nuestro Señor. Y así el Señor Cruz de Chicanos, todas palabras bellísimas, bendice las cruces, previo a la Santa Cruz. A ver, vaya pasando, por favor, por orden. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Blanos de todo. Básame que la Corde. ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso, paso! En cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto universal, calidad digital Y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina independencia En el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto universal, calidad digital a tu alcance Bien, pues ahí también ya nos llegaba El mensaje que dio el Señor Cuida Chicano Que recibió a las cruces en la parroquia del Señor de la Salud Y ya hoy, más importante La fiesta, hoy a las 7 de la mañana Fue la misa Vemos imágenes de la misa que son los presentes No todos los que bajan con la cruz El día 2 al templo Y que vienen bailando, cantando Van a la misa y son los presentes Vamos a ver parte del mensaje que dio el Padre Hablándose lo significado de la Santa Cruz Y de este día Y del 14 de septiembre Que es realmente el día De la aceptación de la Santa Cruz Hoy en esta fiesta De la Santa Cruz O la exaltación de la Santa Cruz Como se conocía Es muy importante que tengamos en cuenta una realidad La cruz es un signo de salvación Es un signo que debemos entender y comprender Un signo nos significa Un signo nos muestra algo Que está más allá de lo que percibimos Pero que existe Aunque no lo percibamos Bien, pues así mismo Vamos a ver rápidamente Cómo van a llevar las cruces del templo Saliendo a los barrios Como es la cruz del Cerrito De Tepeyala, de Jeroche Y la del Saucito ¿Qué tal amigos? Buenos días Donde estamos de regreso Termina la misa de Santa Cruz Más importante La bendición de las cruces Por parte del Padre Las cruces que están colocadas en los cerros Y las cruces que los saldañiles Hoy en su día Trajeron Y que se dan colocadas En un momento A lo alto de la construcción Donde han estado trabajando Tal vez una semana Un mes O hasta años Y que Para su signo De redención De protección La Santa Cruz Donde Jesucristo Día la vida Por todos nosotros Vemos que siguen llegando más saldañiles Trabajadores de la construcción Aún nos vemos año con año Aún nos vemos año con año Traiendo sus cruces A ser bendecidas Dando gracias a Dios Un año con año con un año con el día Un año con el día con el día de hoy Terminaremos también siendo llamados por el poderoso, por el altísimo día de la Santa Cruz. Felicidades a todos los abaniles hoy en su día y a todos los que llevan el nombre de la cruz. Y así sigue el recorrido con la Santa Cruz. Y así sigue el recorrido. 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 Yo le comentaba muy pegadita, muy cercana a la cruz de la otra, la cruz de Jeroche. No igual de gente que llega, siempre es así. Ya el siguiente día no todos vienen, pero es parte de lo que nuestra gente realiza día a día. Y así sigue el recorrido. 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 Cortes especiales. Cortes especiales. Cortes especiales. Así pues, cobertura especiales. Solamente por la tarde resta sumir las cruces. Una subna media de la Cuma del Cerrito. Otras a la tarde, 5 o 6 de la tarde. Regresan a su lugar, a Sosero, donde permanecen durante todo un año. Durante la cobertura que hicimos cuando llegaban a la cruz del Cerrito, platicamos el maestro Bañil Víctor, Víctor Pérez. Entonces, él nos habla brevemente cuánto tiempo trabajando, qué significa el Día de la Santa Cruz, Día de los Aurobañiles. ¡Paso, paso! Maestro, mira, por aquí está el maestro. Ahí está la cruz del maestro. Aquí está la cruz del maestro. Maestro, ¿cuántos años del Bañil? 32 años. 32 años. Maestro, ¿qué significa el Día de la Santa Cruz? Pues, aparte de la tradición, es un cariño muy grande a la Santísima Cruz y a Dios y a nuestro patrón, Señor de la Cuma. Maestro, ¿a quién está trabajando? Aquí andando. ¿Cuántos días tienen ya aquí? Como un mes y medio. ¿Cuántos trae a su cargo ahora, maestro? Diez. Diez. ¿Van a colocar la cruz ahorita? Primera, gracias. Ya la bendicieron. Ya salimos de mis agresas. Muchas felicidades, maestro. A todos los abaniles, en nombre suyo. A la distinción a todos los abaniles y a todos los que se encuentran afuera y a los que se fueron. Así es. Allá arriba, primeramente, los que se encuentran Dios, igualmente. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Aquí está la cruz, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Por esto y más, Ribocrepas Pulandiro es especial, como tú y para ti. Visítanos. Estamos en calle Francisco Sierra, número 25, a un costado de la parroquia del Señor de la Salud. Tenemos servicio a domicilio. Son marca al cuadro 38-130-9653. Recuerda, tú eres especial y Ribocrepas Pulandiro es para ti. Enhorabuena nuevamente a todos los abaniles en su día, hoy 3 de mayo. Hoy también nos invitaron a Mercado Municipal. Hacemos a Eric, quien estuvo frente a la fiesta del Mercado Municipal el año pasado, el año de la pandemia. Él nos invitó para presentarnos a la nueva encargada de la fiesta. Platicamos con ellos ahí a un lado de la imagen de la Virgen Morena. Buenas tardes, Raya. Buen día, gusto saludarte. Este, pues, agradecerle a todos los que me han apoyado. La verdad, la mayoría de los catarios me han hecho muchísimo a la mano. Y más que nada, pues, quiero hacer mención de la primera fiesta de pandemia que nos cancelaron. El dinero de aquí de la cantera se invirtió en lo que ven, el arreglo del altar, que es la cantera. Le cambié aquí el suelo y le hice un nuevo llorón. Ahí se invirtió todo el dinero ya que no hubo nada de fiesta. El siguiente año, pues, ya el año pasado, se hizo una pequeña fiesta en el Tiangri de abajo. Podemos recordar algo sencillo por la pandemia todavía. Y ya este año, que concluyo yo mi cargo con esta, la del 22 de mayo del Señor de la Salud, te diré a las cosas que me puedan apoyar con lo que puedan. Ya casi concluyo los gastos, pero igual tengo la intención de ponerle mariachi en la posición y en el centro de una hora, pero todavía no me propometo nada. Ya de acuerdo a como me apoyen por fuera. Pero aquí los catarios me han echado muchísimo la mano, si me ha hecho demasiado. ¿Qué estará para el día 22 si le toca al locatario ser? Sí, estará alternando el día que concluyo hacia las 7, a las 7, 8 de la noche aproximadamente, y cerrando con banda AM1. Bien, pues aquí me quieres comentar, si es que se venda por aquí, Ivana, comentarnos, ¿ya hay nuevos encargados para este año? Sí, en día de hoy, ya empecé el cargo, aquí la compañera locataria Avani nos va a echar la mano. Ella se va a encargar de la del mercado el día 26 de noviembre. Nada más, Arturo, que ya no nos puede acompañar, pero él se va a encargar de mayo, el próximo año, del Señor de la Salud. Señor de la Salud. Bien, porque aquí está Avani, comentanos, ¿cuánto tiempo era locataria? Muy buenos días. Pues ya siempre llevamos como unos 6 años, yo creo, siendo locatarios aquí, y pues ahora nos tocó la suerte de que nos eligieron pues para echar la mano en organizar las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe de aquí del mercado. Igual que mi compañero, aquí, dependiendo por la colaboración de las personas que nos quieran apoyar para la fiesta, bienvenidos, aquí estamos, aquí trabajamos todo el día, toda la mañana nosotros en el mercado. Para cualquier persona, todas las personas que quieran apoyar con un rato de arena, lo que sea, ya sea monetario o trayendo cosas en especie, ya sea un arreglo floral o algo que quieran colaborar, aquí estaremos a sus órdenes para ver en qué pudieran colaborarnos. Vamos a empezar primeramente Dios, a ver cómo nos va organizando, y pues primeramente Dios, ya pasando la fiesta de mayo que está organizando mi compañero aquí del mercado, vamos a comenzar con la recolecta de donativos, con la recolecta de dinero para organizar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe de aquí del mercado, igual vamos a estar trabajando por ahí algunos negocios, de antemano pues agradecer a las personas que quieran colaborar y pues que nos ayuden, porque pues no es de uno solo, sino de todo el pueblo, las fiestas de aquí de nuestro pueblo, de nuestra ciudad curuandero, todas las fiestas son de todos y pues todos los que quieran colaborar, bienvenides, aquí estamos. ¿Ya te había tocado estar al frente de una fiesta, Vane? No, no me había tocado. ¿Qué significa para ti? Ay, pues un honor bien grande, la verdad que yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si la Virgencita esta vez eligió que yo la organizara, pues por algo va a ser, ojalá que Dios me dé licencia de echarle las más ganas que yo pueda y hacerle algo bonito, pues primeramente Dios es que otra vez pues con la colaboración de todos, primeramente los locatarios de aquí del mercado, las personas de los afueras, los de los tiangues que son los primeros que se apuntan para colaborar y todas las demás personas de los alrededores, aquí del centro, también nos han colaborado y hasta ahora pues espero que también a mí me echen la mano con los mismos para hacer una bonita fiesta. Bien, pues ya es Vane, pues algo que se hace agregada, estamos en vivo y para el noticiero. Sí, pues agradecerle más que nada a Rayas y comentarles que el primer que yo ya la fiesta de la fiesta va a ser en grande como tradicionalmente se hace, ya apoyar a la compañera Vane que se va a bajar al frente, también es que no es un cargo pues nada sencillo, pero pues hasta el final de cuentas agradecerle a todas las personas tanto del mercado como de los periódicos que me han echado muchísimo a la mano y igual gente de Estados Unidos que me ha apoyado también. Muchas gracias Vane y suerte y felicidades. Muchas gracias y pues ahí estamos a la orden para las personas que les propuestas aquí en el mercado nos pueden acompañar. Sí, gracias Vane. Bien, pues ya escuchamos, agradecemos y qué bien que sigue esta fiesta la Virgen Santa María de Guadalupe aquí en el mercado municipal de Mineros Zapatos, transmisiones en vivo y para los servicios son traídos por foto universal. Especiales Virgencita de Guadalupe, Reina de México. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de purandio, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha, mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz, visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purandio, recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Enhorabuena, Erick, buen trabajo que realizó el Frente de la Máscara, que realice el 22 de mayo, cuando se juntan con los biotécnicos, con los cuenteros para fiestas al Señor de la Salud, en su día de novenario. Hoy, cobertura especial de la Santa Cruz, mañana nos esperamos con más innovaciones de noticias, cierro ya nomás un resumen de lo que fue la, por la tarde, la fiesta de la Santa Cruz en diferentes lugares, y retomamos la información normal de lo que cierra el canal 2 para todos ustedes. Por hoy, les decimos gracias a un equipo de canal 2, de gestión general, el señor Juan Sáenz García, su bebé amigo Roberto Luis Reyes, gracias, pero siempre recuerda lo más importante, pase lo que pase, pásenla bien. ¡Gracias!